Él toma la decisión en el momento de que juegue Jaime. Es un poco extraño, porque es un clásico, es herediano, usted viene con ritmo, viene a ser campeón, ¿no es un poco extraño? Tal vez no es extraño porque había mucho, para decirlo así, mediáticamente, querían que Jaime jugara, lo estaban pidiendo, creo que uno más o menos se lo esperaba, creo que yo trabajo día a día, creo que se han notado los resultados que se han dado, lo que yo pido es que sea una competencia leal, que sea una competencia leal, que es lo que yo pediría, en realidad le pediría al cuerpo técnico, porque creo que uno tiene que valorar eso, el trabajo que uno hace día a día, semana a semana y también en torneos anteriores. ¿Usted cómo lo siente? ¿Siente que es la competencia con Jaime? Es lo que espero, como le digo, es lo que yo estoy pidiendo, que sea una competencia leal, creo que Jaime es un profesional, lo ha hecho bien, es un portero de mucha experiencia, le va a aportar mucho al club y como lo he dicho antes, lo que sea bueno para Zapriza va a ser bueno para mí, que es lo más importante, Jaime hoy jugó en un partido muy complicado, una cancha complicada y creo que ya él va conociendo un poquito el fútbol de Costa Rica. ¿Cómo se cuenta? ¿Cómo se cuenta Zapriza ha perdido en este campeonato? Hoy le toca a Penedo y Zapriza pierde. ¿Vos crees que el mundo merece la oportunidad de volver a demostrar porque seguís invicto? Eso es complicado, la verdad, porque yo no puedo decir si merezco o no merezco, yo creo que yo trabajo en partidos y en entrenamientos, como lo digo, el profesor es el que toma la decisión, yo lo que, como le he dicho ya a sus colegas, lo que pido es que sea una competencia leal, que no influya. ¿Vos le dices leal? Es que está empezando, está empezando porque a Jaime le acaba de llegar el permiso, entonces, como le digo, aquí depende del entrenador de las decisiones que él tome. Dani, hoy vas a poder dormir tranquilo, es decir, no tenés ningún problema. No, por supuesto que no, puedo dormir muy tranquilo, creo que he dolido porque el equipo perdió, por supuesto, que uno quiere que siempre Zapriza gane, pero puedo dormir tranquilo porque yo siento que he trabajado, he trabajado para hacer las cosas bien, creo que en campeonatos y en entrenamientos me he ganado cosas, entonces creo que puedo ir tranquilo a mi casa. Dani, Carlos Guantú.